Estimados amigos, qué placer poder saludarles. Mi nombre es Omar Cabrera. Bienvenidos al programa Visión de Futuro. Quiero agradecer a todos los que nos escriben, dejando sus comentarios, a los que nos dejan sus pedidos de oración, a los que nos cuentan sus testimonios. Y bueno, estamos acá para orar por su petición y darle gloria a Dios por lo que Dios ha hecho en su vida. Hoy queremos hablar justamente de ese Jesús que es el mismo ayer, hoy y por los siglos. El inmutable, el que nunca cambió en un mundo tan cambiante. Qué hermoso es saber que podemos cimentarnos en la roca que es Jesucristo, como diría Pablo, estar cimentados y arraigados en el Señor. Pedro dice que es esa piedra inamovible. Hoy queremos colocar tu vida ahí para que puedas elevarte a nuevas alturas. Aquí comienza el programa Visión de Futuro, con los pastores Omar y Alejandra Cabrera, trayendo un mensaje de fe y poder. Desde Argentina, un cariño muy grande a todos. Acá en Argentina esta semana se celebra el Día del Amigo, o la Semana de la Dulzura, así que todo el mundo regalando chocolates. Pero no hay problema, porque acá hace un frío, por eso estamos medios así. Sigue esta ola polar, dos grados bajo cero, la sensación térmica ayer. Pero qué hermoso es saber que tenemos el calor del Espíritu Santo, Alejandra. Así es. Y los chocolates que ayudan. Sí, sí, sí. Viste que está científicamente comprobado. Escuché, escuché, sí, sí. Ah, entonces se lo digo. No, pero quizás... Ah, se van a quedar con la intriga. Está científicamente comprobado que el chocolate achica la ropa. Lo dejamos ahí. Estamos viviendo en una sociedad que cada vez se aleja más del Señor y por causa de eso, todos los absolutos, toda la seguridad, la firmeza en la que uno puede estar cimentado y arraigado, parado, construir la vida, lamentablemente se desmorona. Jesús dijo, si ustedes oyen mis palabras y las aplican, serán como aquel que edificó sobre la roca. Vinieron los vientos, las tormentas, sobre ese también, como la pandemia que hemos vivido hasta ahora, terrible lo que hemos estado experimentando, la cantidad de gente que perdió sus trabajos, muchos perdieron seres queridos, pero a pesar de todas las tormentas, si uno se afirma en el Señor, nada lo va a hacer hundirse, bajonearse, deprimirse, nada te va a hacer caer, porque estás cimentado en la roca que es Jesucristo. Pedro habla de que esa roca fue rechazada por los edificadores. Juan dice que a lo suyo vino y los suyos no la recibieron. Mi intención con esta palabra es que hoy puedas considerar a Jesús como tu ancla, como tu roca, como aquel que sigue siendo el mismo ayer, hoy y por la eternidad, que no cambia, no hay mudanza de variación, diría Santiago hablando de la Trinidad. Yo creo que Dios sigue siendo el que está en control, no se cayó de su trono, su brazo está extendido en favor de tu vida. Lamentablemente hay tantas otras voces que se escuchan, y yo leía que desde 1980 surgió el postmodernismo, que es un movimiento cultural occidental que se caracteriza por el racionalismo, o sea, afirman tanto la razón que niegan con la razón, la fe, obviamente, y critican la atención a lo formal, fomentan el eclisticismo, buscan nuevas formas de expresión, y uno las ve en todas las propagandas, especialmente en estos últimos dos meses, la diversidad y todo lo que eso acarrea, y también hay una carencia de creencia y compromiso. Y es como que la sociedad nos ha estado gritando este mensaje y nos olvidamos que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, que no dejó de existir, ni se mudó, ni cambió, porque apareció una pandemia y porque miles y miles y miles han muerto en Argentina, ya más de 100.000 personas fallecieron por COVID o porque el gobierno dijo que tenían COVID, porque mucha gente que no tenía COVID fue tildada de que lo tenía por algún motivo, que no es el caso. Esto ha creado una sociedad muy líquida, muy fluida, diluida, sin columna vertebral, sin esencia, sin sabor, sigo. Sin nada. Me hace acordar, Omar, lo que dice el apóstol Pablo allí en Efesios capítulo 2, cuando habla de cómo estábamos nosotros, y dice así estábamos, sin Dios y sin esperanza. En este mundo. En este mundo. Y es lo que veo en estos tiempos, con lo que comentás, en el año 2000 yo también leía que se publicó acerca de este concepto de la modernidad líquida, y todo líquido, el amor líquido, la vida líquida, los tiempos líquidos. Nada que tenga sustancia. Nada es concreto. No tiene. Y cómo, este filósofo polaco habla de todo esto, y justamente lo que produce en las personas, la ansiedad, el no saber o no poder establecerse, no hay nada que uno pueda afirmarse. y justamente es lo que... No, y si te querés agarrar de algo y es líquido... Y no podés, ¿cómo? ¿No? Pero así está el mundo. Y yo pensaba, ¿no? Con razón. Hay tanta ansiedad, ataques de pánico, depresión, todo lo que estamos viendo en estos tiempos, ¿no es cierto? Cosas tremendas que están pasando, violencia, ¿no? Y la lista sería... Interminable. y cosas terribles que uno lee las noticias y cómo afecta el corazón, ¿no? Sí. Es como que, Padre, ayudanos a predicar esta palabra que trae esperanza, a presentar a ese Dios que nos cambia, que es el mismo, es inmutable, y sobre él podemos edificar nuestras vidas, nuestras familias. Imagínate, pensar, ¿para qué tener una familia? ¿Para qué esto? ¿Para qué el compromiso? ¿Para qué? Todo eso es cuestionado. Y aunque todos lo desean y lo anhelan, porque es lo que quieren y vamos a ser honestos, ¿no? Al respecto de esto, todos lo buscan, todos lo anhelan. Pero al tener estas publicaciones, estas filosofías, es como que ya te das por vencido, porque decís, y bueno, todo es líquido, no hay en qué, y como que comienzo a creerlo y a vivir de acuerdo a eso. Sí, vos me contabas de ese artículo de cuántas familias explotaron en ataques de violencia y hijos matando a los padres y padres matando a los hijos. Yo digo, qué terrible lo que estamos viviendo hoy en día y esto se replica en todo el continente. ¿Y cuántos que pierden la vida? Se toman su propia vida. Sí. Leía en estos días, ¿no? Una mamá con sus dos hijitos que se tiró de un edificio y uno dice, ay, Señor, llegar a ese punto. Sin esperanza, sin Dios en este mundo. Pero acá estamos, para traer esa luz de esperanza, para decir, todo puede cambiar. Hay una manera de vivir, tenemos esperanza en Dios, Él es esa roca inmutable, no cambia y en Él podemos estar seguros y confiados. La oración que Pablo hace en Efesios capítulo 3 y la comparto en un libro que voy a sacar dentro de un mes, es justamente eso. Pablo ora de que seamos fortalecidos en el ser interior y cuando uno es fortalecido en el ser interior, no es líquido, no se deja deformar por cualquier influencia o cualquier presión o cualquier palabrita o por agradar a los demás. Estoy fortalecido en mi ser interior y dice, ¿cómo? Que habite Cristo por la fe en tu corazón para que estés arraigado y cimentado en el amor de Dios. Y Juan dice, algunos no han sido perfeccionados en ese amor y al no ser perfeccionados en ese amor de Dios, al no entender el gran amor que el Señor tuvo por nosotros dando su vida. Día del Amigo, muchos me han dado el texto, nadie tiene mayor amor que este que uno ponga su vida. Cristo nos demostró su gran amor dando su vida. Si nunca lo aceptaste en tu corazón, esta es la hora de aceptar ese amor de Dios de tal manera nos amó que dio a su Hijo para que si crees en Él no te pierdas más tengas vida eterna. Te invito a que hagas esta oración conmigo y le digas al Padre, querido Padre celestial, acepto tu regalo a Jesús, lo acepto como mi salvador personal, le pido que entre a mi vida, que llene todo vacío interior, que me perdone de todos mis pecados, que comience tomado de la mano de Él una nueva etapa. Me comprometo a nunca soltarme de esa mano de amor. Gracias Dios Padre por darme a Jesucristo. Gracias Jesús por salvarme. Amén. Mi primer aliento es un obsequio para usted que recién se inicie en los caminos de Dios o para quienes están volviendo a la fe. Mi primer aliento para que comience una vida de comunión con Jesús y conociendo a Dios aprenda a disfrutar de la vida en plenitud. Mi primer aliento solicítelo sin cargo o recíbalo en cualquiera de nuestras reuniones al visitarnos por primera vez. Qué maravilloso es tener a Jesús en nuestros corazones. Mientras hacías la oración Omar le pedí al Señor que caiga que llegue esa revelación. ¿No es cierto? Porque hay muchos que lo conocen de oídas una vez le entregaron sus corazones pero están ¿no? Lidiando luchando y que en este tiempo sean establecidos y que conozcan al Señor que lo conozcan y que se enfoquen en lo que es eterno duradero firme ¿no? en el Señor en las escrituras Dios se presenta ¿no? de tantas maneras y Él es tan grande y tan multifacético Señor que con un solo nombre no alcanza ¿no? para presentarse así que ahí en Juan capítulo 6 Jesús se presenta y dice ¿no? 6.35 Yo soy el pan de vida Yo soy ¿qué soy? el pan pan de vida El que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás que profundo Él te sacia en todo cuando tenés a Cristo hay una canción que es medio se podría cantar como un tango ¿no? en Cristo tengo todo no hay nada que me falte otra canción habla de que Él es mi plenitud ¿no? y Juan dice en Juan capítulo 1 de su plenitud tomamos todos gracias sobre gracia todo vacío en tu interior toda hambre toda sed aún sed de justicia hambre de venganza Dios con Jesucristo lo quiere llenar todo en tu vida y al llenarte de Él no vas a ser como un saco vacío o un globo desinflado vas a estar lleno de su plenitud y esa plenitud de Dios te dará fortaleza te dará firmeza te ayudará a enfrentar toda adversidad aún las tormentas de la vida porque Él es el pan de vida y si tenés hambre o sed participando de Él nunca más decilo nunca más nunca más nunca más y de hecho Él sigue en Juan diciendo yo soy el pan vivo que descendió del cielo si alguien come de este pan vivirá para siempre y bueno si aceptaste a Cristo en la oración que hicimos hace un ratito vas a vivir con el Señor por la eternidad hasta dice en Juan capítulo 1 que cuando lo aceptás recibís esa potestad esa autoridad ese derecho legal de ser hijo de Dios y cuando entendés esa herencia no hay vacío no hay adversidad no hay tormenta que te pueda robar lo que el Señor depósito en tu corazón en tu vida los discípulos estaban enfrentando una adversidad el Señor despedía a las multitudes los acababa de alimentar cinco mil hombres sin contar mujeres y niños con solo cinco panes y dos peces mira como Dios puede llenar vacíos y los manda y dice que Él subió al monte a orar y cuando estaba orando ve que los discípulos están enfrentando esta terrible tormenta y que no podían avanzar y que no podían llegar a la otra orilla y que el viento les era contrario creo que eso describe lo que hemos estado viviendo hasta el día de hoy y algunos es como que ya ya las fuerzas para remar no las tienen están a punto de darse por vencido otros directamente se han tirado por la borda y han han hecho cosas terribles o han negado la fe o abandonaron la comunión o Jesús te ve en la situación de adversidad y está intercediendo por vos él está sentado a la derecha de Dios el Padre en el lugar de honor y está clamando está intercediendo para que puedas tener victoria ante las tormentas de la vida si te abrís a su presencia si te abrís a ese plan si aceptás ese propósito divino inmediatamente el Señor se hace presente en la escena como ocurrió los discípulos seguían remando no podían avanzar y el Señor viene a ellos les presenta sin barca sin bote sin velero caminando sobre el agua ellos se asustan cuando lo ven venir yo no sé si ya de la fatiga no podían percibir las cosas correctamente porque muchas veces cuando ya no damos más cuando ya las fuerzas se nos acaban cualquier cosa es una amenaza cualquier comentario nos súper ofende y los ven a Jesús y gritan un fantasma pero él declara yo soy yo soy el yo soy quiere entrar en la escena de tu vida el yo soy te dice tené ánimo fuerzas renovadas unas nuevas ganas para vivir la vida en la plenitud que el Señor tiene planeada no temas que hermosas palabras del Señor que entra en escena y te dice soy yo yo soy no temas tené ánimo que el entusiasmo que la gracia divina que la fortaleza que la unción de Dios se multiplique en tu vida y que puedas sentir que el Señor entra ahí en el medio de tu adversidad para traer victoria a cada área de tu vida a tus emociones tus pensamientos aquellas cosas que que te ahogan que no te dejan respirar que puedas sentir que el Señor trae ánimo sopla vida sobre tu vida para que puedas ver que las fuerzas se te renuevan y que avanzas en victoria y bueno si Jesús entra en tu barca vas a llegar a la otra orilla inmediatamente amén amén ahí estaban los discípulos no aterrados pero dice la palabra que despedida la multitud Jesús subió a orar aparte y cuando llegó la noche estaba ahí solo cuando tenés a Jesús a tu favor intercediendo por vos nadie te puede condenar Romanos 8 34 ¿quién? es el que me va a condenar Cristo murió por mí también resucitó también se sentó a la diestra del Padre también intercede por nosotros aunque hayas cometido errores aunque dejaste que la duda entre en tu corazón tal vez hasta te quejaste en contra de Dios murmuraste en contra de Él Dios está a tu favor Él está tan a tu favor que dio su vida para que puedas tener vida eterna vida abundante para que puedas tener victoria en cada área de tu vida Jesús está intercediendo por vos y Él va a venir y va a calmar la tormenta que arrecia a tu alrededor no importa lo que hayas pasado no importa lo que hayas vivido aún si te alejaste del Señor yo creo que el Señor te está llamando hoy llamando a los hijos pródigos a que vuelvan en sí a que despierten de su letargo a que reconozcan su error y que corran a los brazos del Padre me imagino que los discípulos cuando Jesús subió a la barca se le habrán tirado encima le habrán abrazado Señor ay que bueno que estás acá que alegría que llegaste ya no sabíamos que más hacer y había ahí entre los discípulos cuatro que eran expertos pescadores y conocían ese lago pero necesitaban del Señor por más que tengas un montón de conocimientos un montón de experiencia nunca dejes de depender en el Señor porque de Él vendrá la respuesta de Él vendrá la salida de Él vendrá la victoria de Él Tremenda palabra y pedimos, como dice el apóstol Pablo, que los ojos del entendimiento sean iluminados. Cuán importante es tener la revelación, porque podemos conocer la palabra, podemos conocer los versículos, repetirlos y hasta a veces predicarlos, pero no está esa revelación, esa vivencia. Por eso la oración allí en Efesios capítulo 1, versículos 18 y 19 dice, Pido también que les sean iluminados los ojos del corazón para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado. ¿Cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos? Y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Cuando yo abro mi entendimiento a esa revelación, cuando se me hace luz, tomo una esperanza que nadie me va a poder robar, que es concreta, que es palpable, que es eterna. Recibo una riqueza gloriosa, una herencia que no se va a fumar ni va a desaparecer y se manifiesta a mi favor un poder ilimitado. Ese mismo poder que levantó de los muertos a Jesús se va a manifestar en mi vida. Quiero cimentar tu vida en la roca que es Jesucristo y a través de esta oración declarar victoria sobre toda adversidad y toda tormenta. Señor, yo bendigo a cada uno de los que está unido a esta transmisión. Te pido, Padre, que el gran yo soy se manifieste a ellos en esta hora. Que te puedan conocer, conocer de tu amor, conocer tu poder, recibir la esperanza, entender que tienen una herencia gloriosa. Señor, entra en la barca de adversidad que enfrenta las tormentas y establece tu victoria en esta hora. Te pido, Señor, que te presentes como el gran yo soy. El Señor te dice, yo soy tu provisión, yo soy tu sanidad, yo soy tu príncipe de paz, yo estaré a tu lado y declararé la victoria que pagué en la cruz del Calvario por vos. Vas a ver la respuesta, vas a encontrar la salida, vas a ver que todos tus problemas desaparecen porque se tienen que doblar la rodilla ante mi nombre poderoso. Que hoy te puedas, que hoy te puedas aferrar a la mano del Señor y establecer en tu vida una dependencia total a Él. No dejando que esta sociedad te licúe, que esté cimentado y arraigado en la roca que es Jesucristo y que nada te mueva de donde Dios te ha plantado. Que allí desfruto y fruto en abundancia para su gloria. Bendigo tu vida, te establezco en los propósitos de Dios, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Amén, Gloria a Dios. Que el gran yo soy se siga manifestando a tu vida. Te bendigo y nos vemos en un próximo programa. Amén. Amén. Amén.